Buenas tardes, estamos en el colegio Ramón Rosa, en una convocatoria de gerentes instituciones de reunirse con los patronatos de la ciudad, con el fin de solicitar, poder solucionar el problema de las bordas del río, ya que fueron dañadas por el huracán Eta y Iota. Estamos aquí transmitiendo en vivo a través de el canal Manas Extendidas. Están diferentes patronatos reunidos, están reuniendo todos para tener mayor fuerza, para poder solicitar lo que es un apoyo, porque se necesita arreglar lo que es las bordas del río. Ya que por eso muchas colonias fueron dañadas. Para estar en el saludo de rodas, una vez en su privilegio, al nombre de todo el grupo de trabajo de la asociación, de la primera asociación de patronatos que va a haber, aquí existe, voy a hacer una presentación técnica, una presentación técnica rápida sobre la situación de la ciudad. Antes de empezar, yo quiero pedir a los compañeros de la asociación de la Junta, que se pongan de pie con estas dos equipas para que a los demás puedan conocerlos y que crean que somos un equipo de trabajo grande, amplio, como ven, es una buena presentación de la asociación. Un aplauso para los compañeros. Bien. Esta asociación es creando que se propieta en una estructura revolución y representación de la Junta por Marta, no solamente para defender la ciudad del río y del niño, sino también para defender a la ciudad de los políticos ineptos e incapaces de tener destruido esta ciudad. Bien. Tocoba hace más de 30 años, voy a decir, es una ciudad abandonada, abandonada totalmente. ¿Verdad? Esta ciudad se ayudó de palmejas alrededor, ¿verdad? En un día común, un crecimiento enorme que hubo en la década de los 90, este mes son 32 años que vivían en Tocoba, así que conozco cada palmo de cada año que ha pasado, ¿verdad? Y me da la oportunidad de recorrer los centros y los barrios de esta ciudad así que conozco muy bien la situación del río, del río Tocoba en la ciudad. El problema de Tocoba se resuelve en esa, en esa ecuación. Malos problemas municipales y el problema del trío. Totalmente, el problema de nuestros hogares no es igual que el desastre. Si Dios no hubiera parado de allí un día en el idiota a la 10 de la mañana de ese día, y ese día hubiera terminado de beber todo el día, la mitad de las ciudades de Tocoba no existiría y estuviéramos peor que como quedó la misma o como quedaron otras zonas de palle del sur. Dios detuvo esa duda de una manera milagrosa. Milagrosa. Hoy estuviéramos viendo al río Tocoba correr tranquilamente por medio ciudad sin que a los gobiernos municipales de nadie de los gobiernos les importe ni siquiera un céntimo. Esta imagen es una imagen que es clara para entender por qué Tocoba es tan vulnerable, principalmente el río Tocoba y el río Uruguay. Ya, no se ve muy bien, pero aquí pone el río Uruguay, ahí va. Esta línea azul es el río Tocoba que baja de la zona alta de la Bicinia, aquí queda la Bicinia. Y toda esta línea naranja que marque aquí es la cuenca del río Uruguay. Si tuviéramos una imagen más clara donde vivimos cuenta que aquí no hay bosque, ¿cuánto? Todo es el bosque de esas 30.000 hectáreas, 30.000 hectáreas de tierra, el agua. Este es un enorme tina, un enorme milagro. Una tina donde mueve y todo es agua. En el río corre, corre o estábando. Aquí tenemos gente de 65%, donde las vacas tienen problemas para caminar en las océanos. La verdad, hay vacas que creo que las vacas son una dosis de más larga para poder caminar en las océanos. El día que cayó los tormentos, los tormentos locales, Allá arriba, en esta cuenca, Cayeron entre 1.600 millones a 2.000 millones de litros de agua. Eso es lo que pasó. Toda esa descarga de agua, los fuegos sorprendidos por el fútbol. No hay bosque, no hay bosque. Y toda esa descarga, como no queda mantenida por el fútbol, Por donde creen que es así, sale por el río Tocóo. A esta altura, el río Tocóo va a ser camionado, Que es hacia arriba de la colonia de Naciones Unidas. Allá hay un camion, que es exactamente la zona donde está la represa. El río ahí, adquiere mayor fuerza, mayor presión. Todo va a estar empujando a través de este pequeño camioncito ahí. Eso es como que nosotros apretamos una herida en el diálogo. El agua sale a toda presión por el río. Es lo mismo, es una enorme herida. Y el agua sale a toda presión por aquí. Cuando el agua llega, Fíjense que el Tocóo, el Tocóo, el Tocóo es como una dos mil hectáreas. Solo es la décima parte de todo el territorio del río. La décima parte. Y si ustedes venían, La dirección del río va directamente sobre la ciudad. La ciudad no está a un lado. Está exactamente en el paso del río. O sea, en un milagro de la ciudad todavía el río no pasa sobre el río. Yo vivo en la colonia Génesis. Y cuando uno puede hacer los pollos para llevar a ponerse a los esposos científicos, uno se encuentra bien a ese tamaño de arena. Es claro que el río pasó en algún tiempo por la zona de la Génesis y la zona de la Germán. ¿Has sabido qué ha sido? El río no pasaba por la zona de la zona, y el río no pasaba quizás aquí por la ciudad. En 1912 hubo una llena en la gisina. Y este barrio se llevó de todo. Yo vivía ahí en esa casa de... Aquí, aquí puede llegar a mí. En esa casa verde, ahí vivía. Dos pies de oro que fueron entrar a la casa. Desde 1912, el río llega el sangre de su fuerza y la temeridad que tiene para destruir la ciudad. Han pasado casi 30 años desde la destrucción del primer lugar del poder. El río aquí va a hacer una curva, gracias a Dios. Y es en esta zona donde se genera el mayor foco de la destrucción de la ciudad. Este pequeño espacio de tres o cuatro kilómetros que hay aquí, son tres kilómetros claros para defender la ciudad. Claros para defender la ciudad. Entonces, lo que tenemos aquí es que... ¿Por qué atrás? ¿Atrás? Lo que tenemos aquí es una alerta máxima para la ciudad que habíamos venido descubriendo hace mucho tiempo. En 1912, la gente se fue preguntando, bajaron un cuerpo de la gisina, que no se la lograron vivir. En la década de mayor crecimiento de Topoa, usted recuerda que esa década Topoa creció como un adolescente. De la noche a la mañana, Topoa en la ciudad de Nueva York. Ya en el mes que quedó la carta de destrucción, no estaba acá en la ciudad. Pero tampoco se hizo nada por la gisina. En el año 2004, seis años después de mí, se hicieron unos trabajitos para mejorar la bomba. ¿Ustedes se recuerdan? Hicieron un trabajo para mejorar la bomba. Lo que hicieron fue acumular un montón de arena, hicieron una bomba de arena. Eso fue lo que pasó en el año 2004. Y de alguna manera hicieron algo clave, que fue la canalización del desastre que pasa del otro lado de los partidos del PIA. Hicieron una canalización. Y lo mejor que hicieron en el año 2004 fue colocar un grupo de aviones en la cabecera de este rango de Río Tocor. Por eso se rió y se llevó a la fiesta. Por eso los aviones que se pusieron y ahora hay una colonia. Ahora llegamos a la ciudad. Aquí sale el río por donde la protección de la bombaña. Aquí tenemos los arquéticos militares. La subvención de Río Tocor y cuente de la cooperativa del PIA. Para que nos fijemos. Dale bien. ¿Sabe? Ok. Este es el otro lado de la salud. La otra parte de los soldados son la droga, la violencia, el rinón, el foro, el asalto. Todas estas zonas norte, norte de la ciudad. La zona sur, principalmente, ¿verdad? Estamos hablando de la... de las rinsas, el barrancoche. Estas, estas, es la zona sur donde fue golpeado el rey donde casas fueron descubridas. Sí. La zona este, que es la zona más alta de la ciudad. Aquí, esta zona de acá. y la zona oeste, que es donde está la colonia de la Cerencia, la Génesis, la colonia de los maestros, y aquí. Este es el centro de la ciudad. Bien. Aquí aparecen dos, dos figuras de rojo. Ahí no está ese punto, el rojo, solo un antiguo cauce del río Aguario. Si el río Aguario regresa a ese cauce, miren donde se viene la última casa de Tocóa. Si el río Aguario pasa por ese meánigo que hace mucho tiempo, lo hablan de nuevo, el río prácticamente no está sobre las colonias de la zona de la Cerencia. Allí no va a la Cerencia. Por eso el río fácilmente, miren, de aquí hasta el punto, a este punto, hay menos de un kilómetro, diez cuadros. Por eso el río fácilmente de ir junto a toda la ciudad porque prácticamente está en la punta de la casa. Si el río se acercara más, la ciudad tiene problemas allá abajo. Esta es la zona de la Cerencia. Aquí tenemos la mayor destrucción de la Cerencia. Si el río termina de romper lo poquito que queda de la Cerencia ahí, el río va a correr en esta dirección. Ahora para ir a Cerencia, no voy a dejar a Cerencia para correr en esta dirección. Bueno, por lo menos. Si nos descuidamos, el río puede pasar por acá. Dale. Y si nos seguimos descuidando, el río puede romper por mando a cero. Puede romper por mando a cero y meterse por roteo por su casa por medio de la ciudad. La pregunta aquí es por qué las autoridades municipales se matan por 30 años y van a morir en un niño para correr a la ciudad. ¿Por qué no se nos dejaron enamorar de la idea que tocó a Progresa cuando ponen cemento en las calles? Si todo ese cemento que se ha puesto en las calles se hubiera puesto en la borda, en la borda, muchas de nuestras ventiladoras, refrigeradoras, casas, que hemos destruido, nosotros no lo diríamos porque hemos puesto más interés al tema del pavimento, que no es malo, pero la prioridad es esta. La prioridad es esta. Una tormenta más como Yotan y les aseguro que el ruido va a pasar por donde se cae o va a pasar aquí por la zona como Arregoado. En frente a la municipalidad vamos a ver el ruido, se lo se ha pedido. De manera que ya tenemos otra alerta. Tenemos la primera alerta sobre el problema de la cuenta que está pelada pero la alerta más incidencia la tenemos aquí en la ciudad porque estamos prácticamente a expensas de que el río pase por el río. ¿Ya? Ok. ¿Cuál es la primera propuesta de nuestra asociación y por qué surge la asociación de patronatos? Es precisamente esto. Si desde la zona alta de las dos subidas nosotros trazamos una línea amarilla que sería la línea de un bordo hasta pegar a la calle de la palazona de la zona de la zona aquí queda una la primera también así. Si pegáramos hasta por decir una cosa me decimamos 10.000 metros limpiados de bordo es decir 10 kilómetros de bordo con 10 kilómetros porque dijimos a la ciudad desde la entrada de la zona alta hasta prácticamente darle la vuelta a la ciudad. Eso se requiere como urgencia no hay otra manera la urgencia no es una tontería es esta porque está afectada toda la zona toda la zona esta y toda la zona norte es decir tres cuartas partes de la ciudad de la ciudad afectada y es la zona donde más gente vive son los partidos de Colombia más oportunos porque vive la gente pobre sigamos bien imaginemos que hemos hecho la bordo aquí hay un punto crítico la bordo y esta parte tiene que tener gaviones no podemos acumular arena ahí nada más todas estas zonas tienen que tener gaviones la zona de la brisa la zona de Magraseca siguiente el siguiente punto crítico esta es la zona del rastro municipal aquí tenemos 5 mil gaviones si aquí arriba hay boquete de 5 metros de la boca ya se lo llevó aquí tenemos un boquete de casi 250 metros de larga y aún no vemos adelante porque este punto es tan grande aquí tiene que haber gaviones desde el puente hacia abajo el otro punto crítico es este porque el río está a menos de 10 cuadros de 10 metros es súper claro que allí haya una borda para el espacio del río de Magraseca todos los corredores de los de los de los de los de los de los esto es bordas para el lleno desde afuera que el río se pierda tanto el río de Tocón como el río de Magraseca pero adentro tenemos llenes tenemos una llena en Tocóba que se ha construido por la gracia de los municipales durante 30 años y ahora Tocóba sin duda cada vez que un peligro corina la zona todas las aguas de la zona y es esta flecha grande para que lo entiendan todas las aguas de la zona este de la ciudad corren hacia o corría bueno ahora la calle cuadrientada que está siendo la municipalidad se ha convertido en piscinas piscinas entonces todo esto llega a seguir cuando el lado llega hacia aquí presiona la boca por el lado externo y además presiona el barrio ya vamos a recorrer sigan el centro de la ciudad se está inundando cada vez más fíjate de la zona de la zona este hay descargas que incluso están dañando ciertas estructuras aquí a la altura de los juzgados allá en la Colombia que nunca ha podido crecer porque la quebrada es igual cada vez que llega la quebrada inunda ya está bien aquí está esta es la zona de la quebrada continúa cuando las aguas pegan aquí a la zona este van porque la pendiente está hacia allá hacia el norte entonces todas estas aguas se tienen que inundar hacia abajo hacia abajo hacia los maestros coloniagénes alemán la suba la gencla la irena la shalom y por supuesto inundan toda la zona norte dale más dale toda esa zona es zona de corriente dale más dale ok este es un punto último que debería darnos de vergüenza este no da vergüenza porque es la zona alta y se irrita increíble pero este no debería dar más vergüenza porque es el hospital de Tocor ahí es la gente que llega enferma grave y claro lo bajan en una laguna donde ha llegado usted una laguna donde bajan los enfermos es una vergüenza para nosotros los hogares dale bien Gabriel es allá dale Gabriel es aquí fíjense que en la reunión que tenía nuestro compañero Ángel así Ángel decía y por qué no pensar y por qué no soñar que algún día que estemos en esa puerta la puerta puede ser una circunstancia para los hijos pensar que entra en toda la ciudad de Tocor aquí pasa la rata cargada de Tocor matando gente aquí pasa la rata cargada de Tocor aquí pasa la rata cargada de aceite para el patrullo destruyen el polimédico y guardan la vida de un montón de gente Ustedes saben cuanta gente ha sido atropellada en algún día en algún momento quizás en esta boda por ahí pasa la rata que le den la muerte a la ciudad para llevar el patrullo esas son formas de pensar 6,7,7 y 5,7 y 5,7 tocó hasta que 100 y veía el momento y que no va a poder hacer la situación sobre todo hasta que sigamos chau vamos a repetir este punto el río entra por esta parte de la ciudad la pasa por todo el agua cerca la brisa da esta vuelta y entra a la vuelta y luego hace esta curva peligrosa por la zona de la y luego da una vuelta en una S para desembocar el ruido aguante la línea azul es la línea del ruido la línea roja es la línea que debería de seguir una borda bien hecha ahora esta es la colonia pero la línea que es la que me interesa que vea en este momento esta línea maría tiene un punto donde el río hace un corte hace un giro en este punto el río pasaba directamente en algún tiempo por esta línea maría el río después se hizo esta vuelta pero un tiempo hace 100, 200, 300 años quien sabe el río pasó por aquí por eso todavía estaba huella de un caos antiguo y por eso es que hay un canal un canal de alivio que fue inaugurado en el año 2004 y por eso es que hay un pequeño puesto aquí adelante en la colonia de México imaginemos que trabajamos esos 10 kilómetros de borda pero a la vez nosotros tomamos en cuenta este nivel de alivio que hemos abandonado y que nunca hemos consultado con el resto de inmersión danos la siguiente bueno en esta zona hay bastante palco de arena porque el río como viene fuerte de aquí empieza a descartar material y acumula material por eso en esta zona llegan tantos los maqueteros y los y los tractoristas a sacar material porque es la primera en el punto donde se acumula material y el segundo punto donde se está acumulando bastante material es aquí en la tercera de los ahí vimos convictos la parte del otro día de unos 5.000 metros de arena acumulados ahí pero lo tengo que ver porque está cerrando lo fácil y van a sacar la arena que está pegada a la boda aquí aquí arriba socavan la boda está destruyendo no quieren venir por aquí venderse por esta propiedad y sacar el montañal que está tirando es suficiente y tiene arena para que el montañal se quiera sin poder sin dañar pero los maqueteros no importa nos mandan a que saquen arena de la boda por montañal por eso los cuatro randos arriba se pusieron las pilas y ahora nos van a meter a la boda entonces el río tiene varios problemas el primer problema es que el río se está llenando de material que está en el cerro arriba como de la montaña arriba no se retiene el suelo porque el suelo está llegando y donde antes mirábamos el río para abajo hoy lo miramos a este nivel y más allá no vamos a correr a este nivel los viejos dicen que el puente del río poco a la gente se lanzaba y cada vez se retirábamos el río quedaba allá abajo ahora el río ahora el río está muy tapera quedaba en el cerrado porque ya no tiene cáncer el cáncer se llenó ni de tierra eso es lo primero está absorbado el río segundo hay una mala práctica de extracción de materiales que están dañando el río cuando entra una bolqueta atraviesa la boda y vas al río a sacar material de allí están obligando al río a venirse sobre la boda no atraviesan el río para ir a sacar el material de otro lado no se quedaba estupando entonces el río agarramos a la boda segundo tercero bien la destrucción de boda la casa de la vice alcaldesa está construida sobre la boda y hay colonias que aparecieron en el puente uno puede decir si la gente tiene universidad si la gente tiene necesidad de su casa pero cuando tengamos que subir esa boda y esas casas ahí dicen más bueno pues tenemos un problema de humanidad miren aquí ilegalidad en el momento de la boda lo otro bueno la humanidad de boda que le dije y la pésima planificación no tenemos un plan de humanidad actual digamos bien voy a centrarme en este punto de nuevo que es el antiguo vamos al río de este punto a este punto solo hay 1800 metros lineales si la ciudad hace una inversión para ser más ancha más ancha el verano con una borda pegada para proteger a la colonia una enorme cantidad de agua de río con viento de río pasaría por el canal eso haría que la viena no sea más efectiva han habido estudios para la canalización de este sitio fácilmente fácilmente parte del río podría pasar ahí eso le reduce la presión de la ciudad y salvaríamos a la ciudad una enorme parte de la ciudad de la ciudad que salvaría con esta organización así de sencillo veamos así esta es la famosa como peligrosa y aquí quiero poner dale a Dios la anterior dale para atrás ejemplo el puente de Durango ¿quiénes conocen el puente de Durango donde antes pasaba el río el río Juan fue movilizado y ahora de poder pasar como antes pasaba ahora hay un bosque ahí ¿cómo este río viene a movilizar el río Juan y nosotros no podemos movilizar a ese pequeño río que no lo coja ¿cómo es posible que Durango y el puente hicieran para proteger propiedades de los barrios en esa zona y nosotros no podemos mover ese río por el cáncer que antes tenían para proteger la ciudad es increíble ¿no? entonces bien perfectamente lo podemos hacer claro bueno y este es el punto de la canalización que también tenemos son ¿tale? ¿tale más? son 1800 metros y obviamente tendrían que ver un plan especial de progresión de la comunidad de la comunidad sobre esto sobre ahí ¿cuáles serán los reyes para coordinar? primero una línea de 10 kilómetros de largo dos reforzar parte de esa borde con los camiones en los puntos que son más delicados ya vimos que hay dos puntos delicados la zona la zona sur de la ciudad y la zona oeste de la ciudad se necesita un sistema de drenajes para evitar que la ciudad se encharle no es posible que la ciudad siga construyendo casas sobre los reyes antiguos desde 1988 que yo viví y viví en Tocobá ningún gobierno municipal ha construido ni siquiera una pulgada de la drenaje al contrario todo lo que hagan en la ciudad se convirtieron en edificios para negocios y en casas particulares ustedes se recuerdan el drenaje que había desde la lluviera y que pegaba hasta el destacamento todo ese drenaje de la pared y quedó un pedazo no sé por lo que hace de quien que es el que va de la pared hacia el destacamento un drenaje que es mal manejado siempre pasa sucio pero está en ese punto entonces todos los drenajes tocó a los destacamentos canalización de esta máquina que son 1800 metros lineales nada más esto es muy importante conseguir recursos dinero para hacer esto no es tan difícil es complicado pero no es imposible lo difícil es tener una base social que haga que eso funcione con o sí el gobierno municipal una estructura de patronal de sociedad civil que busque recursos por sí mismo o el apoyo por la municipalidad o por el gobierno nacional para hacer las inversiones necesarias y estamos en el momento justo para encontrar dinero para hacer eso pero que tengamos una coalición una asociación o lo que ustedes quieran llamar que sea fuerte y negra y lo último ¿sale? necesitamos realmente cambiar el gobierno de la ciudad no podemos continuar con este tipo de gobierno que venimos arrastrando desde hace 30 años dejando que la ciudad se detendió en la base de la ciudad ninguna ciudad en el departamento de Colombia vienen las calles tan delgonsosas como tiene de coja caminar en las calles de la coja es como querer subir al sector San Pedro que fue totalmente destruido miren yo nunca vivía en 30 años para vivir en esta ciudad tan destruida en la ciudad todos nosotros en los colegios en los colegios en los colegios en las calles en los colegios que no han puesto a la ciudadanía a la ciudadanía sin los intereses particulares y no es necesario que no porque no no hay ninguna capacidad en general es de la capacidad de la misma asociación van a buscar la manera ya de construir una propuesta para conectarlo para ir construyendo las portas los detalles y la canalización de la vida muchas gracias gracias